qué tal gente bienvenido todo el mundo a resident evil 4 bueno y bienvenidos al episodio 18 de la serie con el mod life in hell en este caso avanzamos un poco más por la isla y derrotamos hasta dos bosses como son el u3 y más tarde krauser ya llegamos hasta krauser bueno el u3 va a ser ultra mega duro no os digo más para que lo veáis por vosotros mismos lo increíblemente duro es una esponja de balas prácticamente yo no sé la de disparos que le pego con la magnum hasta que logro derrotarlo es espectacular lo duro que es este enemigo yo no lo recordaba así no sé si es por el mod no lo sé pero es durísimo la verdad que hubiese venido bien traer un lanzacohetes para este enemigo para ahorrar un poco de munición y bueno krauser la verdad que sorprendentemente es más sencillo de lo que parece a pesar de que metro lea una o dos veces se me hace bastante más sencillo de lo que parece aún así os animo a ver este episodio por vosotros mismos y aparte gente comentaros que queda poco queda tan poco como un episodio más en el próximo episodio nos llegaremos al final del life in hell en resident evil 4 la verdad bueno ya os hablaré más en profundidad en el siguiente de la serie de en general de todo y por ahora pues nada poco que deciros gente canal de tweets abajo la descripción lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo y poco más que decir resident evil 4 life in hell episodio 18 espero que os guste vale pues estamos aquí con la señorita ashley lo dejamos al final de este episodio hostia es verdad que iba a tope de todo tío voy a hacer una cosa vamos a dejar esta planta aquí y se la damos a ashley para que se la goce que más hostia qué mal madre mía a ver si es que no sé madre mía todas las balas que hay ahí chaval vale de momento déjalas ahí que viene que viene venga abre abre si si abrid ostias tengo una granada de fuego me puede salvar vale algo haremos a ver caeros al suelo mierda se tuvo que cerrar oye corre ashley brrrr espera espera bien muy bien demasiado bien diría yo joder joder vale muere y muere ala ah que queda uno pues toma por quedar bueno que tiene bicho cuidado espérate espérate eh ah si le voy a pegar un tirico y se acabó se acabó el sufrimiento eh un segundo dame esto eh sustituyelo por joder chaval es que fíjate como llevo el inventario vale vamos a dejar por ahí la granada hay balas de pistola que las vamos a descartar hay balas de escopeta que las vamos a descartar también oh estas no las quiero descartar estas si que me las quiero llevar tío voy a dejar estas cuatro del rifle y siga habiendo más hostia tío hostias que hago es que no se si dejar unos cartuchos si total no estoy usando tanto la striker madre mía no puedo coger más de momento déjalas ahí si veo un buhonero igual le vendo unas balas de la ametralladora eh tampoco estaría mal a ver no es por aquí no es por aquí pero lo que quiero es asomarme por si hubiese un buhonero o algo yo lo dudo pero yo que se hmm bueno si voy hasta el final si que hay uno vamos a asomarnos un momento vamos a hacerle una visita al buhonero va y le vendemos unas balitas de la ametralladora no habrá enemigos verdad es que como haya enemigos me da una risa no no hay nadie no hay nadie mejor oh que despeje tío vamos vamos Ashley hay que subir un momento hay que visitar al buhonerito mírale tiene ahí puesta la esta pero no está ahí claro a ver buhonero hola hey que pasa te voy a vender mira te voy a vender unas balitas de estas tengo 900 balas le voy a vender cuantas le vendo unas 400 por lo menos le tengo que vender como mínimo así que vamos a vendérselas no nos queda otra igual luego me arrepiento pero ahí para dejarme hueco porque es que si no no puedo llevar otras balas tío no tengo nada le vendo la mira estoy por venderle la mira eh no sé le vendemos la mira gente que decís que me trucaba este señor me trucaba la velocidad de recarga y la velocidad de recarga pero de momento no me interesa y de este me truca la capacidad y de esta me truca la especial que es más potente pero son 100.000 así que nada nada de momento me voy me interesaría que me trucase la potencia de las magnum eso sí que me interesaría por ahora no vale pues de momento no se la vendo el problema es que me ocupa y tres huecos una putada eso uy que susto me ha dado la puerta la virgen que susto hay nada por aquí que yo sepa no me deje nada nada vamos a coger las municiones que me he dejado en esa sala y así aprovechamos los huecos porque es una pena tío vamos vamos que quiero avanzar por favor a ver hasta donde llegamos yo creo que al final no vamos a llegar yo lo he puesto muy convencido ahí pero no no lo creo a ver espérate Ashley ven un momento para acá que aquí había más cositas vamos a cogerlas lo que se pueda tío de estas quiero de estas sobre todo de magnum todas las que se puedan es que hay un huevo de municiones aquí flipas que hago si es que tenía que haber vendido la mirilla es que no la quiero para tanto la verdad esto fuera y ya está ala nos podemos ir Ashley por lo menos nos llevamos las demás nunca son las que más las que más interesan no sé si habrá alguien aquí seguro hostia que cerca tío muere muere fuera tío guau corre que viene el otro espérate hostia vale ahí ahí poquito a poco hasta que se muera corre me va a dar me va a dar ala la ha matado tío que cerdo como dispare la has cagado mira este vale 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 a ver vale a ver a ver vale uy ala a cagar me descojono que tienes balas de rifle hmm tienen bien espérate si yo recargo el rifle a ver creo que no me ha dejado hueco no noop vale déjalas ahí un segundo ven ashley quieta ahí que va a salir mucha gente ahora espera espera hostia que mira quien viene tío noo noo guau 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 chaval de pura chorra me ha salido eso vamos oh demasiado bien eh demasiado bien tío vale esta vamos a combinarla aquí y cuando estemos jodidos pues un poquito más de salud ni tan mal que coño suena así esos ruidos esos ruidos a mi no me suenan eh coger el que oh si 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 que enemigos de estos asquerosos mierda como hago yo esto flipa muere a ver si lo consigo matar por lo menos vale muerto bien muy bien y viene un pesado de estos mirale espérate vamos a hostias que viene que no se lo piensa el cabrón abre y todo que cojones hay un verdugo por ahí hay un verdugo por ahí que dice Ashley por favor vale joder que blando no donde está el verdugo que viene otro no 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 vale vale mira donde hay otro ah me descojono espérate vamos a vamos a hacer que se le quiten las ganas de atacar muere 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 vale muerto es que paso de jugármela lo tonto sabe lo que no sé donde estará el verdugo ese que se escucha por ahí corre corre recarga esto mientras se va a desaparecer lo que tiene aquel vale donde está el verdugo está al otro lado de esa puerta vale muerto por aquí no hay objetos me suena a mi que había un objeto por aquí no o no es mi imaginación puede ser puede ser que sea mi imaginación buah petaísimo de todo tío está aquí el verdugo mírale lo voy a matar desde aquí voy a tardar un poco más pero no me la juego tanto ¿dónde está? ¡ih! pero que pedazo de mierdecilla con esquivar ¿eh? venga va sumate ahí si vas a morir si lo sabes que vas a morir poco a poco pero ya morirá ala a cagar el verdugo me parto vale ¿qué me deja? a ver 10.000 me ha dejado bueno no es lo mejor del mundo pero yo que sé algo hará espérate me había dejado algo es que no sé por qué me suena que por aquí hay un objeto coño será mi imaginación yo que sé tío yo que sé y aquí donde estaba este capullo no hay nada ¿no? pues nada vámonos oh fuck todo lo que viene ala verdaco hijo de puta cuidado vale estoy concentrado pero que cojones que viene uno del escudo viene tirando flechas venga va muerto que pasa que viene uno por detrás a ver es que ha mirado para atrás la Ashley ah que hay uno ahí al otro lado de la pared what the fuck oh oh viene 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 vienen dos no viene uno vienen dos no sé tío no sé qué hacer muere por favor vale se murió dios mío a ver queda este ¿no? pues espérate déjale que venga se acabó me descojono vale ¿y esto lo he cogido? ¿esto de aquí atrás? sí estoy empanado hoy de verdad dame cosas oh bueno así mismo ¿y tú qué me has dejado? joder balas del rifle y de todo tío a ver va los cartuchos para ti te los puedes quedar ahí hay uno abajo mírale es simpático ¿quién ha dicho eso? ah por ahí viene toma toma tiro ahí bueno dios mío entre uno y otro vale muerto y muerto hala vamos Ashley dios mucha gente espera espera por favor voy a dispararle así a los random madre mía fatal eh fatal mierda corre venga muérete cerdo bien esto ha dado bien vale vamos a coger cosas tío es que es increíble lo rápido que se llena esto corre recarga esto impreso a ver ahora es un survivor pues muchísimas gracias y bienvenido o bienvenida que coño de repente no se oye el juego por qué what se le ha ido el volumen o lo estáis escuchando yo no lo escucho eh what no oigo nada pero por qué por qué no se oye qué coño pues hasta que no me llegue el siguiente guardado no voy a no voy a salir del juego para lo del volumen así que sin volumen durante unos minutos es raro tío se le ha quitado el volumen vale ahí está ahora hay que esperarlo que no sé si saldrá alguien más es que encima no oigo nada es que de verdad a ver si puedo no es que este juego no le puedo tocar por aquí el volumen qué raro no no se oye pues nada en la siguiente sala creo que hay una máquina de guardado así que a esperar espérate Ashley tú te vas a quedar aquí vale uy qué raro se hace esto sin sonido ponte ahí a darle a los mandos y yo vigilo no creo que venga nadie pero yo que sé nunca se sabe nunca se sabe venga va que creo que le queda un golpe venga esa buena bola de demolición ahí a muerte cuando quiera ella ahí ya está venga vámonos Ashley ya está bien vale aquí es que lo malo es que harán hoy oigo tío aquí normalmente sale un capullo de estos pero esta vez parece ser que no ay mira coño sin sonido tío qué raro pero por qué no lo entiendo no lo entiendo creo que si me hago esta sala what quién viene hostia mira quién viene por detrás un cerdaco de estos ¿dónde va? bueno pues nada él se va Ashley muere y así a ver Ashley no sé si está viniendo el señor ¿vale? yo voy a pegar un tirico ya que no escucho una mierda mírale por ahí viene vale qué raro se me hace jugar a esto sin sonido tío pero bueno ahora lo guardamos salimos del juego ya está muerto bueno tanto tanto palmier de silla este espérate ay que lo tengo aquí pegado what the fuck muere muere ya se morirá vale muerto ala mira quién está aquí que ya tardaba en salir madre mía la mezcla tío espectacular ala se acabó a ver qué me da un spray aquí hay balas de la TMP el problema es el problema es el problema es que llevo muchas cosas encima tío esto esto es tíralo a tomar por culo muy raro se me hace esto de jugar sin escucharlo rarísimo tío esto se abría oh qué buenas balas de magnum tío qué buenas espérate mira mira vamos a recargar y ala píllalas ole ole los caracoles dame más dame más ah ya no puedo joder ah mira sabes lo que te digo cógelas llévatelas para acá las ponemos aquí y ahí está de lujo nada por aquí nada por allí abren las taquillas no hay nada en las taquillas vale de verdad qué raro se hace jugar esto así tío y ahora qué ahora como yo voy a saber ala espera espera que viene mucha gente Ashley con cuidadín muere ah dispara vale muerto mejor cinco mil vienen vienen del martillo eh cuidado y garradores y toda la apoyada claro pero esos no pueden entrar porque esa puerta me tiene que ayudar a Ashley abrirla me cago en qué susto una dos mierda que viene uno tres y cuatro ven Ashley ven 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 joder tío sin sonido aquí y de todo cago en la puta venga va mátalo mátalo que quiero quiero guardar y quiero activar el sonido coño joder no puedo coger nada la virgen que me das pues mira estas balas a la mierda no las quiero y aquí que habrá claro es que sin sonido puede haberlo cualquier cosa puede haber por suerte no hay nadie a ver voy a tirar unos cartuchos si es que total apenas la uso la la escopeta meh ven por culo comprobar ponía que ponía aquí ah bueno hay que pulsar esto es verdad claro claro ahora se queda abierto a la mitad y luego tienes que buah 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 que paranoia ala chaval que paranoia primo estas balitas tío mira puestos a tirarlas hago así y fuera fíjate lo que hay ahí a ver que hago yo con estos es que no les puedo disparar a ningún sitio les puedo tirar esto ah mira que idea voy a tener ahora este se cae al suelo verdad ah no porque está ahí el está el garrador ahí dispuesto a tocar los huevos si lo mato así lo mato así poco a poco ya se morirá digo yo quiero entender hay detrás que hay en el suelo he matado a alguien posiblemente vale y es que aquí se tiene que meter a Ashley tío como hago esto vale ese se ha muerto por lo menos ese se ha muerto y esto que son garradores los dos esta palanca no funciona pues que no sé tío porque tengo que mandar a Ashley y no quiero que la maten como lo hacemos Ashley venga venga va ve corre por favor por favor no la matéis pañun 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 y mierda vale uno muerto espérate que este viene no me gustaría matar a Ashley eh cerdaco que viene que viene espérate joder que agobio por todos los lados macho se acabó oh dios mío ven Ashley ven cartuchos de escopeta que bueno una granada cegadora que bueno alguien aquí en la esquinita no y por aquí uy que miedo uy que miedo espérate y saldrá alguien de ahí a ver tres dos uno no sale nadie vamos a vamos a entrar ah bueno no hijo de puta no me mates a Ashley cerdaco hay alguien aquí a mi izquierda que cojones que hace este aquí tan motivado ala se acabó madre mía hasta en las salas pequeñitas estas te ponen cabrones tío que coño vale esa granada te la puedes quedar hola buonero voy a guardar aquí por ejemplo que más da total vale un segundo eh quiero que se escuche coño vaya puta mierda oh menos mal ahora si que hay sonido hola buonero a ver que me ofreces algo interesante para mi ah no me truca nada nuevo ni nada no me truca voy a venderte cien balas de estas porque total ahí vale vale la escopeta te va a vender quince eh ahí vale por aquí nada la mira para ti bah para que la quiero si casi no la uso a ver que hay aquí hostia recarga anda extreme condition ahora si ahora si que se oye ahora ahora vale perfecto madre la bala hola hola el striker yo es que no se ni para que lo llevo si os digo la verdad a ver señor ¿qué estás vendiendo? no sé que hacer tío voy a venderle 200 de esto por lo menos para poder coger más cosas ahí gracias joder tío esta granada se la voy a vender también a ver que tengo una granada para ti ala para ti para ti necesito estas balas tío es que quiero estas balas a ver uno no coño véndele un paquete por lo menos se vende una bala ¿te imaginas? vale ya y tenemos una planta que si que la voy a coger la voy a combinar con esto y ya está oh milagro ahora me voy a tomar una de estas yo y Ashley se va a comer un mojón porque en breve se va a ir así que hola ¿alguien nuevo? no menos mal Ashley quieta ahí dos tres pii ala vas para adentro ¿quien hay aquí? bueno un colega hijo de puta hijo de puta muere me voy a matar cerdo le he dado eh que conste que le he dado vas a morir cerdaco cabrón eso hay veces que le hace retroceder hay veces que no a ver hijo de puta tío es que se las sabe todas eh te puedes morir vale sería un detalle coño ven Ashley a ver que me da este que me ha dado tres mil o treinta mil si son treinta mil no vamos mal vamos reuniendo municiones y cosas estas cajas nunca tienen nada tío que puta mierda por aquí no hay nada ¿verdad? pues nada toca hacerse esto a ver lo que sale a ver lo que sale a ver lo que sale por aquí a ver lo que viene mira se queda ahí el el cadáver del gilipollas este que no salga nada chungo por favor Ashley dios mío ¿alguien por aquí arriba? no creo que hasta que no ah vale ya sale behind us oh no hay nadie no se ve nadie what the fuck ¿quién va a salir? hostias what the fuck ¿cómo? ¿pero por qué? pero no entiendo ¿por qué sale este cerdaco aquí? bueno por lo menos se murió le ha costado pero se ha muerto y me da 10 balas del rifle es que yo alucino tío es que alucino a ver me da miedo las consecuencias mírale cómo se va meneando what the fuck espérate solo sale este a ver si solo sale este mejor está ya ¿no? está roto vale 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 no sale nadie más me creía que iba a salir aquí de todo que tampoco es moco de pavo este señor ¿sabes? pero yo que sé estamos llegando a la zona esta asquerosa que anda que también cuidado que viene que viene que viene ya está muerto ya ala a cagar joder y este se va desplazando que gracia me hace la virgen que viene a ver que va a salir aquí tío por favor te dejo eso para ti dice la cachonda mental la descojono espérate espérate eh coger ah vale unas balitas no hay nada me extrañaba me extrañaba que no hubiese nadie oh oh ¿viene otro? what? estoy escuchando otro eh mírale que va por Ashley o va por mí va por Ashley que cerdo no así no me interesa ay no vuelve para atrás hijo de puta vete para atrás ahí ahí que cerdo tío muy justa la cosa eh vamos corre 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 10.000 bueno pues ni tan mal oye y el de abajo me habrá dejado otras 10.000 posiblemente vale esta caja dudo que tenga nada eh para qué pregunto vamos vamos Leon corre que me ha dejado algo a ver qué es o sea sé que es dinero pero a ver cuánto quiero decir ole 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 los caracoles otras 10.000 bien ¿dónde vas? te vas de la fiesta venga venga hasta luego eh qué cojones mírale cómo se ha quedado mírale cómo se ha quedado el señor parece que está pidiendo por su vida o algo qué coño habrá alguien aquí arriba a ver o no sí sí que hay ala qué hostia what the fuck se ha muerto bueno hostia igual tenía algún objeto importante igual tenía algún objeto ¿dónde? ¿dónde? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué cojones? espérate espérate No me lo puedo creer La ha matado, tío Y se descojona Que es lo más gracioso de todo ¿Qué? Que cosa más rara he hecho ahí, ¿no? ¡Ay! Espérate, espérate Sufrimiento extremo ¡Muere! 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 ¡No! ¡No! No me he dado cuenta ¡Mírale, mírale! ¡Hola! Se tira ahí Y de ahí baja al suelo Anda, que... ¡Que vienen, que vienen! ¡Vente, vente para acá! ¡Vale! Muy lento ¡Estado muy lento, tío! Ahí viene el ejército de Cerdacos A ver... ¡Muertos los dos! ¡No me han dado nada! ¡Hala, que buitre! Que no dejan nada, tío Son unos buitres que flipas Claro, entonces el otro tampoco creo que me dejase nada ¡Meh! No pasa nada Espérate, que viene el camión Eh, coño Metralladora, mejor ¡Viene hacia nosotros! ¡No sé qué! ¡Coño, me parecía que escuchaba algo por detrás! ¡Hala, que paranoia! ¡Bien! Por lo menos pasamos esa mierda Vale A ver, As... ¡Hombre! ¿Qué haces tú aquí, compañero? ¡Pues menos mal que me he dado la vuelta! ¿Qué estás vendiendo? Es que para venderte no tengo nada ¡No tengo nada, señor! ¿Qué compro el mapa este? Nah, paso ¿Qué estás vendiendo? Te voy a pillar esto Y esto Me falta una de potencia Y luego la especial Creo que te sube más la potencia todavía Así que bueno Nada, nada Si total me ofreces casi lo mismo que antes Casi no Me ofrece lo mismo ¡Golte, madre! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! ¡Basta, hijo de puta! ¿Cómo te trolean? ¡Qué cerdo! ¡Qué manera de trolear! ¡Muere! ¡Hala! ¡Vete a cagar, señor! Espérate ¿Qué me ha dado? ¡Anda! ¡Mira quién tiene la piedra verde! Hmm ¡Oh, mierda! ¡Ashley! ¡Quieta ahí! ¿Muerto? No ¡Qué duro! Pero durísimo, ¿eh? Ahora sí Munición Buena es Sabía yo Que alguno más tenía que salir ¡Guau! Espera, 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 espera ¡What the fuck! ¡Qué cojones! Todo el ejército aquí Me cago en el ejército ¡Guau! ¡Uy! Le iba a dar a las patadas Pero no ha hecho falta Menos mal ¿Quién muere? Nadie muere Ah, hijo de puta ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Joder, chaval! ¡Ay, que queda este! Me creía que estaba muerto ¡Y sigue vivo el cabronazo! ¡Ya te morirás! ¿Se ha muerto? Sí No voy a recargar De momento De momento no pienso recargar A ver El maletín que hay Munición de la mano Bien rica Bien buena Bien sana Bien sabrosa Esto con esto Esto que son cartuchos Vale, espérate Espérate Vale Vamos a Mejorar el striker Para que me aumente La capacidad a 20 Y así vamos trucándolo Poco a poco A ver A ver Estas balas para ti Y ya está, ¿no? Me falta una de las piedritas Vamos a Trucar Esto Esto Y Esto Ah, que me lo truca uno más Este la capacidad Y este era el especial Nos vamos Ashley Por favor Espérate Un segundo Vale, un poquito más de salud Creo que me falta una planta amarilla O dos Como mucho Para Para subirle al máximo la salud Eso está bien Vamos a sustituir Este El 39 Por ejemplo Por cambiar Venga, vámonos Ahora se llevan a Ashley Ah, no Ahora tiene que crashear Para que sea feliz Ahora sí Anda, si lo sé No lo guardo Bueno, sí Sí, sí ¡Hostias! Menos mal Que lo he guardado Tío Qué bien que guardaste Sí, 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 sí Toda la razón What the fuck Pero bueno Flecheritos Viene más gente Ay, no tenía que haber hecho eso ¿Quién hay en los lados? Buah 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 Madre mía A ver si me dejáis pasar Toma Toma Joder puta Dejadme matar a este Por lo menos Muy bien Esa puntería de este año Fantástica Muere Muere Tío Qué duro es Por favor Hostia Se nota Que la recarga más rápido Sí que se nota Sí Vale Morid Cabrones Me he dejado gente ahí Ahora voy Nada más Nada más Dame estas balas Y un papelico Qué bueno Está ahí Míralo Míralo Son gilipollas Tío Qué haces Que venís No venís los dos Qué mierdecillas ¿No? ¿Dónde coño vas? Vale Uno menos Nunca está de más perder la cabeza Y tal A ver ¿Qué te ha pasado señor? ¿Qué te ha pasado? Pobrecito ¿No hay por aquí Algo que brillaba? ¿Me suena a mí? Pues se ve que no Vámonos Vámonos Quieras que no sudas ¿Eh? Krauser Míralo con el cuchillo Ole, ole ¿Qué es la noticia De nuestro amigo Leon? Y Ada Ada, wait A ver ¡Ay! Pero, pero por qué ¿Quién viene? ¡Muere! Pero por qué tanto obvio Joder, tío Qué duro es Hasta con esto Creo que viene otro Por abajo ¡Hostias! Ha faltado poco ¿No? Poquísimo ha faltado ¡Hala! Venga, va Ahí Hay otro por ahí Hay otro, sí ¿Quién se ha muerto? Ah, se ha muerto El motosierra Mejor A ver Fuera cabecita Fuera bichito ¿Y tú qué? No te quieres morir ¿Eh, cerdaco? Dame, dame cosas No me da nada Bueno ¡No! Espera, espera ¿Tú lo ves normal? Porque yo la verdad que no ¡Hostia! ¡Qué rápido recarga, tío! Así da gusto, eh A ver Vale 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 Se morirá algún día Por ejemplo, ahora Fíjate cómo recarga, chaval Es espectacular A ver A ver este Ah Sabes disparar, ¿no? Por lo que veo Pues toma Yo también sé Una de estas creo que tenía algo, eh O igual no Sí Fíjate todo lo que tienen, eh Anda ¿Qué te parece? A ver Recarga esta paranoia Recarga esta otra Y dame esto Vale Son dos balas Tampoco es Esto úsalo Yo que sé ¿Hola? ¿Alguien? Hay bichos Qué ilusión me hace No sé quién viene Ni por dónde viene Ni cuándo viene Bueno, de momento Viene un gilipollas de estos Sí Te voy a matar Que sí Bueno Tiene otro motosierra Por aquí Que se cree que no lo oigo Aquí hay un bicho Delante de mis narices Mucha gente, eh Para mi cuerpo Le he dado, ¿no? Joder Una buena puntería este año Que no me la creo ni yo A ver, a ver, a ver Aparta, aparta ¡Metete aquí! ¡Oh, oh! Equipate esta Deja a los que vengan ¡Ah, que dispara el chulito! Es un chulito de la vida, eh Toma Vale, muerto Voy a recargar ¡Mírale, mírale! A ver si lo puedo matar de una vez El bicho sí que no se muere, tío ¡Es duro de pelotas! Espérate, recarga la corri ¡Sigue sin morir! ¡Qué cojones! ¿Quién se ha muerto? Solo uno ¡Meh! Eh, ¿dónde vas? Te iba a disparar El flipao Espérate Vamos a gastar Un poco de striker ¡Hombre! ¡Hala! ¡Chulito! ¡Ay, qué chulito es! Mmm, espera Voy a recargar la magnum Ahí Mira, estas balas A la mierda se van ¿Algo más por aquí que me interese? No tiene pinta, no Abrimos Vamos para arriba Primero No sé si quedará alguien Yo espero que no Vale Balas de la TMP Mira, voy a hacer una cosa Espérate Recarga Y cógelas Y cámbialas por estas 13 Ahí Vale Nada Nada por aquí Nos vamos Siguiente sala Por favor Eh, ahora me tienen que tener miedo a mí ¿Sí o no? Uf A ver, ¿quién hay aquí? ¿Hola? Ay, Dios mío Qué miedo ¿Cómo hay que andar, eh? ¿Cómo hay que andar, tío? A ver, cabecita loca What the fuck Se muere igualito, eh Que al principio de la serie Cuando tenía que gastar como Yo qué sé Cuántas balas tenía que gastar, tío Mira, estos siete cartuchos A la verga ¿Alguno más que me quiera dar un susto? Mírale Mírale qué cerdo es Ay, de verdad, eh Tres tiros Si es que ya ves tú Igualito, macho Igualito No las puedo coger Ah, sí Ah Uf ¿Y este qué me ha dejado? A ver ¿Y qué hago? Si es que voy a tope de todo, tío Lo siento por estos cartuchos Pero Las balas de Magnum Son balas de Magnum Y claro Llega un punto Que no sabes lo que tirar Y lo que no Ah, vale Tenía que haber tirado La otra granada Pero bueno No pasa nada Sí, porque las de fuego Son útiles Contra estos cabrones Hostias Se viene What the fuck Eso es nuevo, eh Eso no estaba antes Me dejará algo Lo malo es Que si yo lo mato ¿Cómo puedo hacer Para que se acerque a mí Este señor? No puedo Me gustaría que se acercara Porque aquí sale la escena Con Krauser A ver Que si me deja municiones O algo así Me da igual El problema es Que me deje algún objeto importante Eso ya sí que no me gustaría tanto ¿Qué me deja? A ver Ah, me deja una planta Pero aquí sale esta imagen No podemos hacerle nada No podemos hacerle nada Venga Concentración aquí Que viene Krauser Con cuidado Muy largo tiempo Comrade Ha sido un largo tiempo Comrade Krauser Krauser Esto te lo tienes que comer Con patatita Macho ¿Dónde vas? Flipao ¿Dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La santa La santa la ha desarrollado ¿Eso es todo? ¡No! 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 Necesitaba escuchar si me confiaba en la confianza de I.S.A.D.L.R.I.S. Como tú, soy americano. ¿Tienes involucrada solo por eso? Se descojona, verás. ¡Uy! Casi me equivoco de botón. ¡Venga! ¡Placa! ¡Enof talk! ¡Mirad, comrade! ¡Umbrella! Apenas dejarlo despejar. ¡Enof talk! ¡Mirad, comrade! ¡O va a ser que no! ¡No será hoy! ¡Señor! ¡No será hoy! ¡Venga, vea! ¡Toma pata en la boca! ¡Ada! ¡Wow! ¡Esto tampoco lo puedo quitar! Me lo tengo que comer, es verdad. Parece que tenemos la otra mano aquí. Mírala, qué mona ella. Con su vestido rosa, rojo... ...fusia... no sé. Puedes ser capaz de prolongar tu vida, pero no es como que puedas escapar tu muerte inevitable, ¿no? ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Vete a dar una vuelta, Krauser! ¡Pesao! Hmm... ¿Cállate? 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 ¡Rápido, a cogerlo! Bueno... ¡Mira el bicho! ¡Mírale, mírale! Espérate, espérate... ¡Ah! ¡Que hay más! ¡Venga, ir saliendo! ¡Todos los que queráis salir! ¡Mira ahí abajo quién está! ¡Bueno! ¿Cuántos bichos vienen? ¡Sólo viene uno! ¡Bueno! ¿Está muerto? ¡No! ¡Mírale aquel! ¡Toma! ¡Por disparar! ¡Ah! ¡Que hay dos! ¡A falta de uno y dos! ¿Muerto? ¡Muertísimo! No sé si estos subirán o no... ¡Mira el bicho este! ¿Qué coño hace? ¡Lo he matado! ¡Hostia! Una planta roja que de momento bueno... A ver... Y este que me deja una planta verde... ¡Ah! Pues no me vendría mal, eh... No me vendría nada nada mal... Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea... Tengo una idea... Vale, ahora recargo... Rápidamente... ¡Aaah! ¡Tu puta madre! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Que manera de disparar, por favor! ¡Pero! ¡Joder! Es que los disparos de estos no se escuchan... ¡Ay, la cabeza! ¡Ay, la cabeza! ¡Ay, la cabeza! A ver, ¿subes? Va a subir, ¿no? Si sube, mejor, eh... Lo prefiero... ¡Ah, no! Está disparando el flipao... A ver si quiere subir... ¡No quiere subir! ¿Cómo va a subir, hombre? ¿Qué cosas tienes? ¡Joder! Vale... Espérate... Despejamos camino... ¡Mierda! Me va a dar... Me dio... Me quedo en su puta madre... Hubiese gustado coger la planta del bicho... Pero ya no, ¿verdad? No, ya no... ¡Hala! Espérate que me va a matar y todo... El flipao... ¡Mirale! Espérate que me acerco yo... ¡Hola! Señor... ¿Qué tal? Como lo llevas... A que tú solo no vales para tanto, ¿eh? ¡Ay, de verdad! ¡Impressive! A ver... ¡Hostia! Por ojerme... 00020O2... ASA SD... Ahora es un survivor... Pues muchísimas gracias... No puedo volverlo a repetir... No sé si se pronuncia de otra forma... Es que lo leo súper rápido... Espérate, dame un segundo... Por ojerme... 00020... ASAS D... Has seguido... Pues muchísimas gracias... Te voy a llamar... Por ojerme... Te voy a llamar por ojerme... Porque si no... No hacemos nada... Ahora es un survivor... Muchísimas gracias... Y bienvenido de corazón... Very long time... Con red... ¡Ja, ja, ja! El buen Spanglish, ¿eh? Ahí... Se acentó de Europa del Este... ¡Ay! A ver... Hay un bicho por ahí... Pero no sé si estará aquí abajo... El cerdaco... Sí... Está aquí abajo... El cerdaco... ¡Ay! Bueno... Los... Cerdacos... ¿Dónde vas? Echa el freno... Madaleno... Espérate... Es que viene muy bien... El rifle este... Para estos, ¿eh? Como le des así en la cabecita loca... Un poco... Bien... Lo revienta... Impressive... A ver... Alexandro... Biel Silva 10... Ahora es un survivor... Pues muchísimas gracias... Alexandro... Y bienvenido... A ver el bicho... A ver... Espérate... Espérate... Venía decidido, ¿eh? Venía decidido el cabronazo, tío... Mira... Estas balas... Se van a la mierda... A ver... Espérate... ¿Puedo hacer yo algo...? Para hacer espacio, iba a decir... No... No puedo hacer nada... Esta granada... Pues ahí se va a tener que quedar... Con todo el dolor de mi alma... ¡Aaah! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Son más trolls? ¡Ay, la madre que los recontraparió! Pero si es que estáis muy pegados... ¿Cómo hago esto? ¿Cómo me le cargo a este cerdo? Hay un verdugo... Por ahí... A ver si no tardas mucho en morir... Vale, gracias... ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! Si me acerco un pelín... Pues se abre... ¿Qué va a pasar si me acerco un pelín? Pues que se abre... ¡Ay! 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 ¡Oh, fuck! A ver... ¿Le podré dar desde aquí? ¡Eh! ¿A este le puedo dar? A ver... No, a ese no puedo... Espérate... Vale, aquí... ¡Joder! ¡Que manera de gastar! ¡Me cago en su puta madre! No tengo granas de fuego... No tengo... ¡Ah! ¡Que ha entrado el Predator este también! ¡El Predator! ¡Ha entrado el Predator! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! En fin... ¡En fin! ¡He fallado, he fallado, he fallado! ¡Fallo mío, fallo mío! ¡Fallo mío! ¡Total, eh! ¡Tío! ¡Es que es complicado abrirle la puerta! ¡Y que no te pille! A ver cómo hago esto... Espérate... ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Venga, muérete! ¡Vale, muerto! ¡Corre! ¡Recarga! ¡Se acabó! ¡Porque yo me lo propuse en mi piel! ¡Hala! ¡Toma por culo! ¡Tanta gilipollez ya! ¡Hostia! ¿Lo escucháis? ¡No hay láser aquí! ¡Han quitado la diversión! ¡No! ¡No me jodas, tío! ¡Qué cabrones! ¡A ver! ¿Cómo lo hago? ¿Y si pego un tiro aquí? ¿Vendrá? ¿O no vendrá? Yo creo que no... ¡No la abre, eh! ¡No lo sé! ¡No lo voy a mover! ¡No lo voy a hacer, tío! ¡No lo voy a hacer! ¡Ay su puta madre! ¡Hala, venga! ¡Y a muerte! A ver, creo que el sistema es Me acerco a la puerta y cuando se abra, disparo ¡A muerte! ¡Bien! Muy, muy bien Solo estáis vosotros dos Mira los que flipaos Mira los que flipaos Los chavales Vamos a gastar un poco de striker Un poquito para ti y un poquito para ti ¡Va! No dejan de ser duros, ¿eh? Vale Tranquilidad, espérate Uno menos Dos menos Se acabó Ya estamos con los sitios que te dan 100.000 balas de todo Espérate, espérate Que no, coño Quiero que cojas esta planta Y la combines Con esta Entonces Este que me ha dado Balas de esto Tengo que recargar la striker Por cojones Porque si no Es que es impresionante, tío Y venga Y sigue dándome cosas Esta para tirar Fuera Y ya está, ¿no? Y ahí arriba A ver ¿Qué va a haber? Pues más balas ¿Para qué pregunto? Me voy a cambiar Por esta granada De momento no No la quiero Vale ¡León! Siéntate en el trono Que te la has ganado ¡Mírale! Anda ¡Qué difícil está siendo esta mierda! ¡Qué raro que no haya muerto todavía! ¡Ay! De verdad Venga, vamos para abajo ¡Qué raro que no haya muerto, eh! ¿What? ¡Ay! ¡Eh! Flipado ¿Pero con quién te crees que estás tratando? ¡Muere! Que le tengo que dar a esto unos pepinazos en la cabeza Toma pepinazos Pero bueno Esa puntería, coño Hay verdugos Y motosierras Y todo su puta madre también está Se apunta a la fiesta, dice ¡Ay, Dios mío! Es impresionante A ver Vale, muerto Toma Espérate, espérate, espérate Vamos a gastar striker Uno muerto ¡Ah, los dos muertos! Mejor Entonces Vamos a recargar esto rápidamente Pillamos este spray Estas balas Te las puedes meter por el reverendo culo Recarga esto también A ver ¿Esto qué es? Una hierba roja, tío Pues me vendría bastante bien, la verdad ¿Qué cojones? ¿Qué es eso del suelo? ¿Hola? ¡Hola! Mira todo lo que viene por ahí ¿Qué? Mira quién está aquí debajo Menos mal que me ha dado por asomarme Espérate Uno Dos Tres Y cuatro Y su puta madre Y muérete ¡Hostia, muérete! Eso es lo que estoy hablando Notas de Luis ¿Qué coño? La primera vez que veo que un bicho de estos me da un papel Un documento, lo que coño sea ¿Vale? Espera, espera ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Oh, pobrecito! Fíjate Qué pena me da, eh Me da una pena Hola, buonero ¿Qué tal? Mira, estos tres cartuchos ¿Sabes dónde se van? Ahí mismo ¡Ya! No puedo hablar con él Impressive A ver Nahuel Sosa 1212 Ahora es un Survivor Pues muchísimas gracias, Nahuel Y bienvenido a disfrutar del stream Vale A ver Voy a tirar esto Total No me hace tanta falta ¡Madre mía! ¿Qué es esto? No sé cómo hacerlo ya, eh Venga, va ¿Qué tiro yo? ¿Qué tiro? ¿Tiro estas dos balas? Seguro que hay más Ah, no Bien ¡Hola, señor! ¿Qué tal? ¡Oh! Me truca algo nuevo Milagro Milagroso Diría yo Espérate Te puedo vender algo Esto pa' ti Esto pa' ti Y me faltaría Una piedra Pa' venderle el lince ¿Qué tira tú? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no tengo pasta! Es que es muy caro eso, tío ¡Hostia! Otros 35.000 Me hacen falta Me llamaréis loco Pero estoy por venderle La striker Porque si es que Total no la estoy usando Gente ¿Vendemos el striker O me lo quedo? Es que me ocupa sitio Y no lo uso casi La verdad No sé No sé qué hacer Me gustaría conseguir Esos 30 y pico mil Macho Me gustaría mucho Me gustaría mucho La verdad es que sí Mira, me voy a ir Y de momento voy tirando con una Y si acaso ya ¿Qué hacen esos ahí? Y si acaso ya Pues yo que sé Ya la mejoraremos No sé si el que viene ¿Es un motosierra? Sí, es un motosierra Sí Espera, espera Espera Ah, que está en el suelo Corre Me van a asesinar Me quieren asesinar Duramente A ver Vale, uno menos ¡Ay! Joder, puta Qué corta rollos El de las flechitas Mírale Cómo baila Espérate Está vivo todavía Qué duro, tío Impresionante A ver Morís Morís Efectivamente Así me gusta Obedientes Seáis obedientes Eso me gusta Me da miedo Hasta pisar aquí Vale Tenemos aquí Máquina ¿Aquí hay alguien? No veo nada, tío Yo creo que no, eh No me fío A ver Joder, macho Es que tú fíjate, tío Es que tú fíjate Espera Espera Recarga A ver Tengo algo más Vamos a recargar esto Flipas Es que no puedo coger nada, tío Vende, vende ¿Lo vendo? Venga Venga, pues vamos a vender el Striker Mira Ya que está esto aquí Vamos a hacer un save Por ejemplo En el 57 Hacemos un save aquí Por si en algún momento Nos hace falta ese Striker Vamos a vendérselo Y pillo todas las cosas Porque es que, macho No puede ser, tío No puede ser A ver Hola, buhonero Te traigo unas balas Y te traigo este Striker ¿Vale? Para ti, majo Venga, mejorame esto Meh El rifle Yo creo que si lo tuneo del todo Ya me ofrece el especial Aumenta la cadencia de tiro O sea, es más rápido Eso lo quiero Eso me sirve Mucho, además Espérate Voy a coger todo lo que hay por aquí Un segundito Ahora mismo os leo por ahí A ver Pillamos esto Vamos a pillar esto Esto, esto ¡Hala! ¡Hostia! Llave, chaval Igualito Flipas A ver Vente para la puerta Cagrandota No vamos mal De municiones y cosas Vamos Muy bien, diría yo Fíjate si tengo balas de magnum, tío Es impresionante A ver Ah Que bien Se ve el arma ahí Invisible Que viene, que viene ¡Basta, hijo de puta! ¿Quién ha dicho eso? Ah, está ahí Mírale el flipao Que viene, que viene Espera, espera Espera Tranquilidad No sé si va a venir el garrador O no va a venir No, no va a venir Mejor Sí, sí que va a venir Sí ¡Hostia! A este lo voy a matar Así ¡Me va a matar! ¡Uf! Vale Vale, me ha dejado una plantita amarilla Lo cual está de puta madre Espérate, espérate Que viene Vale Muertísimo Se acabó Porque yo me cague en tu puta madre Dame esta planta, por favor Madre mía Toda la munición de magnum, tío Espérate Esto Lo combinamos con esto Y de lujo Creo que con esa Suba a tope la vida, eh Creo A ver Hola Hola ¿Alguien por aquí escondido? No me fío de nadie Vale, que sí Vamos a enfrentarnos a U8, ¿era? O U2 Algo así se llama U2, no Porque parece el grupo de música ¿Qué cojones? Vale Vale Hay alguien por ahí, ¿no? Hay un... Hay un garrador, tío ¿Dónde? No me digas ¡Aaah! Aquí hay bichos en el... Qué bien ¡Ay! ¡Que viene! Vale Hay que cargarse a estos bichos, eh Rápidamente Que si no Nos pueden joder mucho, eh Cuidado, que viene Vale Muerto Bueno Es que está aquí el bicho este, tío Es jodido, eh Seguro que por aquí hay algún enemigo más Vale, vamos Corre que viene el bicho ¡Corre! ¡Uy! Pues de milagro No me ha dado Más munición Eso está bien Vamos a abrir ¡Uy! ¡Epa! ¡Ajá! Vale 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 Hay que correr ¡Corre, Leon! ¡Uf! Te engancha del pescuezo Y no veas Te pone fino Venga, hasta luego, eh Vale ¡Ay! ¡Qué mierda, tío! ¡Eeeh! Tómate esto Y pilla estas balas Que pueden venir muy bien Realmente las balas me sobran Pero yo qué sé, tío Vale Abrimos esto Lo dejamos abierto No sé si llegaría al otro Yo juraría que se le puede dar Pero Igual Desde aquí A ver A ver, a ver, a ver No, desde aquí no Sí Sí, ¿no? Bien Y ahora sale este pesado Otra vez Se fue Hay un motosierra Por aquí, eh No sé dónde Pero hay un motosierra ¡Hola! ¡Mierda! ¡Vete! ¡Vete a cagar! ¿Dónde está el de la motosierra, tío? No le veo ¿What? ¡Viene el bicho que viene! ¡Se me quiere asesinar! Yo creo que está en la siguiente, eh El motosierra está en la siguiente habitación Venga, hasta luego, eh Justo, eh Justísimo, tío Ya sé dónde está Está aquí dentro Y ahora cuidado Vale Vale, se fue ¿Está el motosierra por aquí? No sé dónde está, tío ¿What? No sé si viene No sé lo que está haciendo No sé qué pasa Ah, que no entra Pues mejor No sé si viene 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 Y en la siguiente creo que hay un garrador. Dispuesto a tocarme las pelotillas. Así que con cuidado, ¿eh? Se le escucha, tío. ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápidamente, Leon! Creo que hay un garrador aquí. ¿No? ¿Dónde está el garrador? Si estoy escuchando un garrador. ¿What the fuck? ¡Ay! Vale, vale. Me voy. Paso. ¡Ah, está aquí! Está aquí el flipao. Venga, muérete. A ver qué me das. ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado! ¡El buen tiro! ¡Sí, señor! ¡Mira! ¡Mira quién se ha quedado ahí levitando! ¡Anda que no! Municiones. Mira, esta bala del rifle le decimos adiós con todo el alma y el dolor de nuestro corajado. ¡Buah! A ver... ¿Qué sustituyo yo? Mira. Puestos a perder la... ¡No! Luego se abre. Sí, sí, luego se abre. Vale. ¡Ah! Fantástico, ¿eh? ¡Fantástico, eh! Estupendo todo. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el capullo este? ¡Mírale! ¡Cuidado, cuidado! Bueno, eso le ha picado, ¿verdad? ¡Recarga, corre! ¡Corre! ¿Se va? No se quiere ir. Es que me lo tengo que cargar a ese. ¡Dios mío! ¡Qué duro! ¡Oh, oh! Me quedo sin balas. ¡No! ¡Podrías morir! ¡Se murió! ¡Oh! ¡Me dio! ¡Que me corta por la mitad! ¡Fuera! Cerdo. ¡Eres un cerdaco! ¡Dame estas balas! ¡Anda! ¡Cómo aprovecha, eh! ¡Cómo aprovecha el cerdaco! ¡Corre, corre! ¡Dame esto! ¡Esto ya no! ¡Echa para atrás! ¡Muere, muere! ¡Yo le voy a inflar a balas! ¡Me da igual! ¡Joder, tío! ¡Corre, ven! ¡Corre! ¡Eso no le ha dolió! ¡Qué extraño, ¿no? ¡Es duro, eh! ¡De pelotas! ¡Guay! ¿Para qué cambio de arma si tampoco tengo balas? ¡Eso le duele! ¡Eso le duele! ¡Qué duro, chaval! ¡Es impresionante! ¡Corre! ¡Y cierra! ¡Ole, ole! ¡Se escucha por ahí un garrador, eh! ¡Lo estoy escuchando! ¡Como es tan duro, colega! ¡Espérate! ¡Déjale que abra! ¡Que le voy a dar un regalo! ¡Abre, abre! ¡Sí, sí! ¡Tírala! ¡Tírala vaya abajo! ¡Toma, pilla! ¡No sé si eso le hará algo o no! ¡Pero duro es, eh! ¡Sí o no! ¡Vale! ¡Eso le ha dolido muchísimo! ¡Está enfadado, está enfadado! ¡Se va! Eso es que creo que le queda poco ya, eh ¿Cómo voy de balas? ¡Uf! Me está haciendo gastar aquí... La vida me está haciendo gastar ¡Ay! ¡Qué cabronazo este! ¡Cuidado! ¡Vale! A ver si le pego unos tiricos así del rifle No le pican tanto, eh ¡No me mates, cabrón! ¡No me mates, cabronazo! ¡Qué duro, tío! ¡Es que es increíble! ¡Venga, hombre! ¡Qué bicho más pesado, macho! ¡Se podía morir ya! Ahora os leo, gente A ver si me lo cargo Y os leo tranquilamente ¡Uf! ¡Se me va a buguear y todo! ¡A ver! Le ha gustado meterse bajo tierra, ¿sí? Le ha gustado Al cerdaco A ver Espérate, espérate Vamos a hacer una cosa ¡Uf! Ven, ven Sígueme pa' acá, ven Ven Corre, sígueme ¿Me sigue? ¿O qué está haciendo? Ah, se vuelve a meter ¿Por qué? ¿Por qué es tontito el chaval? ¡Uf! Casi ¡Uf! Es duro, macho Es que es duro el tío Corre Vamos a darle aquí así un poco Es muy duro, tío Es que hay que darle con esta Con lo bien que iba de munición, ¿eh? Fíjate el tío este A ver, date la vuelta Mírame No se va a morir No, no le apetece Está en contra de él ¡Qué durísimo, tío! Había que haberse traído un lanzacohete Pa' este Es que es increíblemente duro 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y 4 Eh... 106 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 110, 120 142 balas del rifle Sí, yo le pegaba un poco con el rifle El problema es que con el rifle no retrocede Este cerdo A ver Tío Es que no se muere Estoy preocupado, ¿eh? Porque cuando sale el arma así Hay veces que crashea Yo espero que no Tío No hay manera, ¿eh? De que se muera No hay manera, tío Venga, sal Muérete ¡Hijo de puta! No se muere, tío Me va a dejar sin balas ¿Sales? No, no sale ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Voy a coser así un poco Cuidado, cuidado Me dio No sé, tío No sé, no sé ¿Por qué no se muere? ¡Qué duro es, macho! ¡Es impresionante! Tenía que haberme traído Un lanzacohetes No te creas que es coña, ¿eh? Con la striker que he vendido Me podía haber comprado uno ¡Qué duro, chaval! Es que es increíble Cuidado, cuidado Espérate Yo estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando Sabía que era duro Pero no tanto A ver, señor Muérete Por favor Es que me está dejando Sin balas, tío Voy a darle unos riflazos Yo qué sé Hijo de puta Hijo de puta Pedazo de cerdo ¿Viene? Ahí viene ¡Ah, socorro! Abre Abre, abre ¡Oh, se murió! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué duro! No me imaginaba Que iba a ser tan duro Pero para nada A ver Por aquí hay un Hay un garrador Por aquí Yo lo sé Mírale Mírale ahí arriba El cerdo ¡Basta, hijo de puta! Ah, vale También estás tú, ¿no? A ver Vale Qué duro Vale Se acabó Bien Muy bien Balas de la mano Joder, me vienen de puta madre, tío Ay, que está aquí ¡Ay! Espérate, espérate No te clavas Pues toma Ya te clavo yo un tiro en la espalda ¡Que viene! Espérate que todavía me mata Se dará la vuelta Es que como me mate Me da una risa Que no te la quiero contar Buah Balas de pistola No, tío Balas de pistola No, hombre Cartuchos tampoco Espérate Vamos a volver un segundo Aquí puedes volver en el juego principal Y hay cosicas No sé si aquí habrá algo Bueno, cosicas Puedes volver por si te has dejado algo Pero si no salen enemigos En principio no debería haber nada Bueno Bueno, bueno, bueno Esas balas Vienen muy bien, ¿eh? ¿No hay nadie? Qué extraño Pues nada, vámonos, vámonos No he dicho nada Nos piramos otra vez Pedazo mostrenco Qué pesado Sí que es pesado Sí Pesadísimo Diría yo Tiene que subir por aquí Por aquí A ver quién hay aquí ¡Hala! Pero por favor Oh, fuck Me va a dar Me va a dar Me va a matar Uy No me da Pero por los pelillos, ¿eh? No me da No me da por los pelillos, tío Espérate Ah, que bien, ¿eh? El chulito Mírale Mírale qué chulo es Fatal, tío Fatal Hay que darle un poco Con el rifle también Porque si no Me va a quedar sin rifle Y sin vida Me va a quedar también ¡Hostia! Está aquí Miren los motos Miren los sacamotos Uf Justo, ¿eh? Les da Les da a ellos Les hace daño Eso me gusta A ver tú Vale 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 Qué duro Te podías morir Vale Venga, cáete al suelo muerto Bien Bien Espérate Dame esto Joder con los cartuchos, tío Patada en la boca Hay que ahorrar un poquito, ¿eh? Un poquito por lo menos Le he tirado, ¿no? A ver Corre Corre, corre Dale tajos Que viene, que viene Joder Qué locura, tío Qué locurón A ver Espérate que todavía me matan y todo Vale, uno muerto Patada en la boca ¿Qué me das? Cartuchos No Ahora vendo el striker Me quedo sin municiones otra vez Es increíble, tío A ver si se quiere morir De una puñetera A ver Bien Bueno Esas todavía Y esas también Pero de la man No es de la que busco Especialmente Hostias Se viene, gente Se viene, Krauser A ver A ver quién hay por aquí De momento veo cabrones Veo cabrones De los normales Parece, ¿no? Espérate Toma El buen pepinazo ¿No hay ningún motosierra? Sí, sí que hay No sé dónde Pero hay Mira, míralo Toma Por correr Toma Tiro en la boca Toma Bien A ver Viene Viene el motosierra No vendrá por detrás No Que no sería la primera vez A ver quién sube Oh Un cabecita loca Uy Vale Vale ¿Quién ha subido? Ah, mira quién es No es un motosierra Es el pesadito este Vale Cuidado Vale A ver, a ver Oh, fuck Espera Hurri Que dispara Le ha dado, eh Le ha dado Vale Vale A ver Pero cómo se puede ser Tan duro Increíble, tío Oh, oh Bien Por fin Se murió Dame Balas de magnum Pero qué buitres, tío Todo lleno de buitres Por todas partes, eh ¡Hostia! Mira quién está aquí todavía Espera, espera Placa Que viene Krauser Ahora Bueno Que hay otro Dale, dale a ese No le da Ah Estaría bien Si le pego así Una patada Y hago que este dispare ¿Le dará? A ver Sí, sí que le da Algún tiro le da Pero Me parece a mí Que se va a acabar, eh Porque se me van a juntar Aquí los dos Corre Corre Pero no le ha dado Ni un tiro esta vez Lo ha matado, eh Esta vez lo ha matado Espera, espera Espera, espera De la pistola No De la pistola No Vale 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 A ver Joder Es que es durísimo, eh Es espectacularmente duro A ver Cabecita ¿Hay otro? No, no Es que como escuto dos pedos Ya no sé lo que pensar Mierda No me he dado cuenta Pallo mío Pero Hasta que se muere, tío Hay otro Y me ha matado ¿De dónde ha venido el otro? ¿Qué cojones? ¿Habrá alguien ahí? Sí Sí que hay Sí Oh, fuck A ver Cabecita loca Es uno de los grandes Es un motosierra Del que lleva una motosierra No es el que lleva un martillo No Flipa Oh, fuck Me va a dar Oh Ala, se acabó A ver Ah, no Sí que lleva un martillo Sí Toma Toda la boca ¿Qué hace? ¿Se queda ahí o viene? Viene Va a bajar Si baja y viene hasta aquí Mejor, eh Sí Sí que va a darse Toda la vuelta Sí Déjale, déjale Déjale que venga Déjale que venga Que eso me interesa Yo sin problema ninguno Tú déjale que venga A no ser que me la quiera liar, eh Ya está por ahí Ya está subiendo, creo A ver Ya viene, ya viene Oh, fuck Oh, no Corre Corre El hudo cerdo, tío Te la intenta liar Ala Para que no intentes liar tanto Mira, otra planta amarilla Ole, ole Ole los caracoles ¿Algo por aquí? Nada Oh Milagro A ver quién hay aquí abajo, tío Por favor Va a haber un Un gaslin Va a haber por aquí Aquí no hay nada colgado en el techo Yo recuerdo La aventura principal No había una Una esmeralda por aquí Aunque sea munición Es que me da igual La necesito, tío Espera Anda, que no llego a disparar ¡Oh! ¡Su puta madre! Tiene un Viene un Viene un Viene un Viene un ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Fuck! ¡Que viene, que viene! ¡Corre, corre, corre! A ver si lo puedo matar Por lo menos a este Para cargarme al Galdin Tranquilo, tío Muy justo, eh Justísimo ¡Bien! ¡Oh! ¡Anda! Mira Ya puedo hacer esto De lujo Ya podemos vender el gatito ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! A ver Hay aquí abajo un pesadito de estos ¡Ay! ¡Mírale, mírale! ¿Cómo estaba preparado para disparar? Pero ¿cómo se puede ser tan cerdo? ¿Cómo se puede ser tan cerdo? A ver, explícamelo ¡Explícamelo! ¡Qué cerdo! ¡Cerdaco! Espera Que te voy a dar jarabe de palo de este Sé que te gusta Mira Ahí hay balitas Que van a venirme ¡Buah! De lujo me van a venir Pero este cabrón no se quiere morir, tío ¡Oh! ¡Aleluya! Una esmeralda de mierda Munición Que no está mal ¡Hombre! Está allí mi colega A ver Hay gente por ahí, ¿no? ¡Mírale! ¡Ole, ole! ¿Qué hace? Te cogí Te cogí Toma, coge eso ¡Coge, coge! ¡Es todo para ti! ¡Aaah! ¡Hombre! Una total ya Muérete ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Hala, adiós! ¿No hay nadie más? Por favor, dime que no, tío Bien Todas las balas de la Magnum Son de puta madre ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Tu sinistro! ¿Qué te puedo vender? Toma, esto para ti Esto también para ti De momento Igual debería haber guardado la partida Antes de venderle eso, ¿eh? Esto para ti Esto para ti A ver ¿Qué me trucas? ¡Oh! Por lo menos una 50 de potencia A destrozar Vamos a destrozar ahora mismo Y esto también Las balas van mucho más rápidas Disparas mucho más rápido Voy a guardar Tan a gusto A ver ¿Cuál sustituyo? Voy a sustituir la anterior O esta No, esta Por si acaso Vale, gente ¿Me intento hacer esto? Es que hay veces que crashea Pero me vendría bien Para hacerme esto Vamos a intentarlo una vez Como está ahí fuera guardado Tampoco pasa mucho ¿Cuántos puntos? Ah, me lo tengo que hacer otra vez Bueno, no pasa nada Eh, fuego rápido Por favor Equípate esto Venga Madre mía, chaval Y ya estaría ¡Me sirve! Venga Vale, eso te da 20.000 Entonces Si yo hago la... La C Creo que te hago a cartuchos O algo así Me quiere sonar, eh Si matas a una Ashley Olvídate ¿Cuánto? Toma A los 6 de una Ole, ole Muy bien A ver si se crashea Cartuchos Vale, nos podemos ir Ah, pues no ha craseado Pues lo voy a volver a guardar Lo voy a guardar De todas formas En otro slot Por si acaso Ahí mismo Bien De puta madre Y ahora debería tener Todas las chapas ¿Verdad? Ahí están todas Conseguidísimas Vámonos A por Krauser Se viene Krauser Esto me dará algo A ver Sí Está todo lleno de cosas Equípate esto Recárgalo Y vámonos Lo suyo es el cuchillo Para Krauser Pero me gusta ir con la TMP De refuerzo Fuck ¡Pack! ¿Pero por qué? Qué mierdecilla es ¿Cómo esquiva, tío? Me da una puta rabia Me da Me dio Y eso que la tengo mejorada ¡Ojo! ¡Hala! Se acabó Me he cogido la que está mejorada Por cierto Sí 50 de daño 50 de daño Chaval Te lo dejas Y flipas ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Qué manera de darle al botón! ¡Ah, chaval! A ver ¿Quién habrá por aquí? ¡Hola! Va a haber muchos bichos Que va a tener ¿Quién se está riendo? ¡Ah, mira! Mira quién está aquí ¿Vendrá hasta aquí Krauser? Mientras no venga para acá Todo irá bien Mira, mira qué rápido Dispara esto ahora ¡Ah! ¡Están muertos! Está tirando Flechas que explotan ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Qué duro! ¡Mierda! ¡Bien! ¡A correr! ¿No me ha dejado una pieza? Me creía que sí, ¿eh? Una granada Bueno ¡Uy! ¡Hostia! ¡Corre! Munición Y una plantita Que me viene ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! A ver Krauser Mira lo que tengo aquí para ti Para darte con todo lo gordo Toma pata en la boca ¡Joder! Le ha gustado, ¿eh? Le ha gustado Toma pata en la boca Venga, va Tendrás que irte Así me gusta ¡Qué flipado el Krauser! ¡Ay! De verdad Vamos, Leon A ver qué tal Lo que pasa es que yo creo que va a ser duro Muchísimo, ¿eh? Yo creo que sí ¡Hostia! No me lo esperaba Sí, ¿eh? Ha venido encicado, chaval Vamos, vamos Mírale qué rápido se va Me descojono, tío Donde esté el cuchillo Pa' este Que se quite lo demás ¡Hostia! A ver ¿Vas a tener una pieza, señor? Madre mía Pero que la tengo mejorada a 50 de daño Por favor ¡Qué duro! Pues no, no tiene una pieza, ¿no? Esto es munición de Magnum ¡Oh! Maravillosa Venga, va A por él, a por él A por él ¡Ay! ¿What? ¿Me ha matado de un flechazo? ¿Qué cipotes? ¡Ah! Ahora me tiras granadas ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¡Purre! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! Que me venía a atacar con el cuchillo El cerdaco ¡Venga, va! ¡Sube! ¡Ah! Hay algún tajo que te lo comes ¡Venga! ¡Valiente! ¡Esperad, cerdo! Dame esto Bájate por aquí Y nos vamos para acá A coger otra de las piezas Supuestamente ¡Ah! ¡Mira cómo voy ya de espacio! ¡Qué rápido lo he llenado, coño! ¡Jejeje! ¡Ay, de verdad! Es lo que tiene Este modo, tío Que te quedas muy rápido Sin bala Pero hay veces que también Lo llenas súper rápido, ¿eh? Bueno, espérate Krauser ¡Respétame! ¡Ay! ¡Que me corta el guiri! ¡Espera! Te agarras aquí a tus colegas, ¿eh? ¡Tú solo contra mí! ¡Ahí va! ¡Mírale! ¡Mírale! ¿Cómo se la sabe el cabrón, eh? ¿No te creas que no, tío? Espérate, espérate ¿Vale? ¡Vale! Acércate a él Y tajete a él la cara ¡Ahí! ¡Se da cerdo! Venga, va Recarga Vamos a recargar esta Para poder coger esas balas El problema es que esta no la voy a usar Porque ¿Para qué? Oye, no me han dejado Otra de las piezas ¡Ya estamos! No me jodas que ya se va a volver a buguear Entonces sí que me río Me falta una pieza Que supuestamente la coges aquí Y el bicho este no me la ha dejado No sé, tío Yo es que ya no me fío Porque aquí está una de ellas Espera Equípate esta Que es la que tiene más potencia No sé cuál llevaba equipada La verdad Igual la llevaba ya, eh Lo que pasa es que es bueno Mírale ¡Hijo de puta! ¡Eh! Flipado Pero tú que te crees, Krauser Es que de verdad ¿Vuelvo? ¿Me doy un paseo Por si sale otro enemigo? ¿O? No sé Es que no sé El tema de la pieza, tío Me preocupa, eh Bueno Vamos a hacérnoslo Y a ver qué pasa Me preocupa la pieza Pero bueno Tengamos fe ¿Quién viene? No solo estés ahí Ven y luchas como un hombre Cállate, cállate No me pongas de los nervios ¿Quién es? ¿Metralleta o...? ¿O motosierra? No lo sé Creo que es un metralleta, eh Johnny el Metralletas Tiene que estar por aquí Ah, pues sí Sí, 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 sí Metralletas Bueno ¿Quién dispara? ¡Hay otro arriba! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir, eh! ¡Hay que subir! ¡Pero no! ¡Hay que subir, gente! Voy a subir Voy a subir Aunque sea demasiado Antes de que sea demasiado tarde Voy a subir Así que Este es posible Que tenga una de las piezas ¡Oh! ¡No me deja subir! ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿Y entonces? ¡Ah, que está aquí! O no es el mismo Es que tampoco lo sé La verdad A ver No sé si es el mismo O si es otro ¿Qué me das? Ah, pues no No te daba la pieza, ¿no? ¿What? ¿Qué cojones? Ahí va Ese no me lo tenía que haber tomado Pero bueno No me dais ninguno La pieza Qué extraño, ¿no? No me dejas subir Qué raro, tío Muy raro Espérate, por aquí no Por aquí ¿Y el de arriba Ese que ha salido? ¿Qué es lo que Te luchas por, comrade? Mi pasión, supongo Umbrella ¿Y quién sale? ¿Por dónde? ¿Por dónde viene? Esto te pica, ¿eh? ¿Se nota que está mejora? ¿Cerdaco? Me gusta Este sí que va a tener Una pieza Por huevos Por huevos Tiene que tener Una pieza Coño Alas, acabó Venga, dame la pieza ¿De qué? Del águila Y va a estar La última arriba Seguro A lo mejor Te cargas a Krauser Y sale otro ¿Sabes? Seguro Que la pieza Tiene que estar aquí Es que si no Si no, no avanzamos Venga, va Se viene combate, ¿eh? Se viene combate Se viene combate Dame cosas Y dame cosas Se viene gente Se viene Se viene Todos alabando En el chat Dándome suerte ¿Qué te ha pasado, Krauser? A ver Cuidado Se viene combate A muerte Aquí con el puto Krauser Mierda Venga, va A ver Vale Te duele, ¿eh? Esto es demasiado arma para ti Cerdo A ver Toma, Krauser Lazos que ciegan Logro Cien mil ¿Y la pieza? No mames No jodas Que ya se ha bugueado esto Me falta una pieza ¿Cuál era? ¿La del león? ¿La que me falta? ¿Y qué? ¿Qué? ¿What? Míralo La de la pantera Me falta ¿Y ahora qué? Buah ¡Ah, no! ¡Las tengo las tres! La del vídeo Me la ha dado Por lo que veo, ¿no? La del vídeo Cuando ha salido El Galdin Que estaba junto a él ¡Oh, qué susto, tío! ¡Qué susto! Guardar, guardar Vamos a guardar Aquí Bien Sí, sí que la tenía Sí Perdón ¡Oh! Y craseo ¡Qué rico! Espérate Aquí estamos Lo siguiente ya Sería esta zona Luego hay una Como una transición ¡Ahí va! ¿Y este? Luego hay como una transición Luego hay una zona En la que sale mucho enemigo Y poco más No creas que queda mucho, ¿eh? A ver Este pesado Si me deja hablar Estaría bien ¡Oh! ¡Qué pesado, tío! ¿Qué me da este? Va, un spray Bueno ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Hala! La voy a poner aquí Esto fuera Voy a tirar esta planta También Voy a tirar esta granada También Voy a tirar estos cartuchos También Estos otros También Estos otros Vale De lujo Voy a guardar aquí otra vez Ya que estoy Sí, señor Nos queda muy poquito ya Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Un buen avance Un buen trozo Hemos avanzado Con algunos troleos Como es de costumbre Ya en esta serie Algunos enemigos La verdad que me han matado Más veces De la que yo me esperaba El U3 Lo que decía al principio Jodidamente Duro O sea, espectacular Cuántas balas Habré gastado De Magnum En él Y ya no solo de Magnum Le he pegado también Con el rifle Y algunas ráfagas Con la TMP Impresionante La debida Que tiene este enemigo Yo creo que ha sido El más duro De toda la campaña Espectacular Pero bueno Finalmente Menos mal Que no lo hemos cargado Y además A la primera Cosa que Ha sido duro Pero no se ha dado mal Del todo Y bueno Luego Krauser Que el truco Es el cuchillo Es que el truco Es el cuchillo Para Krauser Salvo Cuando Se transforma Cuando ya muta El brazo Y demás Ahí sí que yo soy Más de pegarle Con la Magnum Hay gente que sigue Usando el cuchillo Y dicen que es Bastante sencillo Yo siempre he sido De darle con la Magnum Porque además Si te esperas A que vaya a atacarte Que justo le pillas Con el brazo abierto Un tirito Cuando se agacha Otro en la cabeza Y va a caer Bastante Pero que bastante rápido De hecho Ya habéis podido ver Que ha caído Bastante rápido Y nada gente Poco más en el episodio De hoy Repito En el siguiente Se vendrá El final De hecho Lo hemos dejado A las puertas De las zonas En las que En la campaña normal Salen más enemigos Porque aquí nos sale Un spawn Increíble De enemigos Y aquí Y aquí no van a ser Menos Pero no os quiero Adelantar mucho Del episodio final Que se vendrá Muy en breve Y por ahora Poco más gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos En directo Y poco más Ya sabéis Que podéis comentar Suscribiros Si sois nuevos Darme un pedazo De like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y poco más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas